Viajar al pasado, toma tres Siempre que acaban las telenovelas Oigo los grillos y ranas Así presiento que voy regresando Camino hacia atrás Buena semana, semana, almohada Dios Con los delfines y lobos Quisiera viajar entre mis arterias Mierda de vicio viajar al pasado otra vez Siempre que queden promesas y glorias Suelten los trenes que corren Pero hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Así presiento que viajo al pasado Y contemplo la luz del mundo Luego quisiera dormirme Mirando otra vez Que no todos los años pasaron en vano Solo los trenes que corren Pero hacia atrás 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 Gracias por ver el video.